El 8, en la tercera comienza el pool de 4, a sellar el pool de 4, listos Partida, salieron las participantes en la segunda del programa, está retrasando muy mía Queda en el último lugar, penúltima Isla de Pascua, viene rápidamente The Lucky Mary Por la parte interior y se va a la delantera, en el segundo corre La Morocha En el tercero Street Dance, en el cuarto allí en la pelea Magia Negra En el quinto trata de recuperarse muy mía y se quedó Isla de Pascua, en el último lugar Los primeros 400 metros en 22 segundos exactos Por la parte interna La Morocha y por fuera Street Dance Están dándole lucidez a la carrera Magia Negra, pelea el tercero con el ejemplar The Lucky Mary Mientras tanto muy mía, mejora por fuera desde el quinto cuando pierden la última curva Entran en la recta final, La Yegua, La Morocha, la número 4, tiende a dominar la carrera Sacó cuerpo y medio, Street Dance se quedó en el segundo, muy mía, mejora para el tercero Pero La Morocha con Carlos Rojas prácticamente acostado sobre La Yegua Está dominando y les dijo adiós en la segunda del programa La Yegua muy mía al final vendrá pero para el segundo Ganó La Morocha, número 4 Segunda muy mía, tercera Street Dance Cuarta llegó Magia Negra Quinta Isla de Pascua Sexta y última The Lucky Mary Corrieron 6 Salve Magia Negra Gracias por ver el video.